Metro Concierto, Media de las Flores presenta En exclusiva El reencuentro del dúo de la historia Wisi y Yandel El rey del pop latino Enrique Iglesias El poeta de la salsa, Rubén Claves El rey del merengue y la bachata Juan Luis Guerra Y el cuatro veces ganador del Grammy Latino Jorge Celedón Viernes 10 de agosto Estadio Polideportivo Sur bendicado 7 de la noche Aprovecha 30% de descuento hasta el 16 de julio Informes La etiquetera 362-5757 www.latiquetera.com Te esperamos Si te esperamos